Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes, tendremos una máxima de 30 grados durante el día, cielo mayormente despejado durante la tarde. Tendremos una mínima de 12 grados durante la noche y 10% probabilidad de lluvia. Martes, tendremos una máxima de 32 grados durante el día, mucho sol durante el día para que tome sus precauciones. Tendremos una mínima de 12 grados durante la noche y 10% probabilidad de lluvia. Miércoles, tendremos una máxima de 33 grados durante el día, cielo mayormente despejado durante la tarde. Contamos con una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves, tendremos una máxima de 33 grados durante el día, cielo parcialmente cubierto durante la tarde. Tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes, tendremos una máxima de 33 grados durante el día, sin posibilidad de tormenta durante la tarde Tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia Sábado, tendremos una máxima de 33 grados durante el día, cielo parcialmente cubierto de nubes durante la tarde Tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia Domingo, tendremos una máxima de 34 grados durante el día, sol con algo de nubes durante la tarde Tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia Me despido a ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales En Facebook como El Salmantino, en Twitter e Instagram como arrobasalmantinomx En la página web como salmantino.mx y te recuerdo mi red social Arely Hernández Montenegro Y recuerda, si te quieres mantener en buen estado, ¡contáctame!